Que bueno, sí, es cierto, es resonante, una causa resonante, sin perjuicio de ello, obviamente, como juez, todas las causas para mí son importantes, todas les doy la misma trascendencia porque detrás de eso hay personas, pero si vos me decís como mega causa, como resonante, y sí, tengo que reconocer que sí, no sé cómo continuará esto, lo pronto es que mañana comenzamos las indagatorias y pasado mañana continuaría con el último hijo que estaba en Chile, el miércoles sería. Entonces, recién, hoy aceptaron creo el cargo de abogado defensor y bueno, paso a paso y viendo con mucha prudencia las pruebas que se van incorporando.